Como todos los martes, bajamos, entramos en sintonía con el show interior, no sé, tratamos de encontrar algo más fuera de esta simple realidad. ¿Simple? ¿Simple realidad? ¡Upa! Mira cómo arrancamos, ¿eh? Alfredo Di Florio, director de Love Espacio Espiritual. ¿Cómo te va? Bienvenido a la radio. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, todo bien. ¿Estás resfriado? Estoy un poco resfriado, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿le pasó algo alguna vez? Yo pensé que no le pasaba nada. No, 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 me pasan cosas de ser humano normal, ¿eh? Muy bien, muy bien. Soy otro simple mortal. Simple vida real, algo así, dije. ¿Es simple esto o es complicado? Este mundo que nos rodea, no, es bastante complejo. Es bastante complejo. De hecho, una de las nociones básicas del yoga es entender el mundo. En el Bhagavad Gita, siempre hablamos del Bhagavad Gita, este libro, uno de sus temas principales es Prakriti. Prakriti en sánscrito significa el mundo material. Entonces, una de las cosas que la persona tiene que entender para vivir bien en el mundo es cómo funciona el mundo. Hay que entender cuáles son los hilos que hay que tirar, los botones que hay que apretar, las palancas que hay que mover para que este mundo, que es básicamente una máquina, funcione correctamente o por lo menos en armonía con nosotros. Que nosotros no somos máquinas, sino que nosotros volcamos en este mundo fenoménico sentimientos, emociones, reflejamos cosas, tenemos ansiedades, esperanzas, etcétera, etcétera, que el mundo como mecanismo no tiene. Pero digo, por ahí una persona más terrenal diría que lo espiritual es más complicado de entender. Es una muy buena aseveración, pero lo que es natural para nosotros en realidad es lo espiritual, porque nosotros somos espirituales por naturaleza. Nosotros en este momento como seres espirituales en el mundo material somos como peces fuera del agua, porque este medio ambiente en el cual ahora estamos sumergidos no es nuestro medio ambiente natural. O sea, no somos autóctonos de este plano de existencia, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, en realidad es más complejo para nosotros la materia que el espíritu. El espíritu es natural para nosotros porque es nuestra verdadera naturaleza. Así que todos los sufrimientos o todas las dudas, los pesares, en realidad son del espíritu en contacto con la materia. Al ser dos sustancias tan disímiles, es difícil para el espíritu desarrollarse en la materia. Por eso surgen las frustraciones, la ira, la depresión. Cuando uno no sabe cómo resolver situaciones de la materia siendo uno espíritu, es que aparecen todas esas cualidades negativas. Pareciera que sería todo más fácil, ¿no? Digo, basándose en lo espiritual. Claro. De hecho, es todo más fácil porque es lo que nosotros en realidad somos. Entonces, volviendo a la esencia, los problemas se disipan, desaparecen. Es como, digamos, lo natural de lo social. Tenemos una lengua y aprendemos un lenguaje. Exacto, exacto. Entonces, el espíritu o la espiritualidad sería lo natural para nosotros. Donde entramos en conflicto es cuando queremos tener algún tipo de intercambio con la materia, que es una substancia completamente distinta a nosotros. Y a propósito de esto, digo, ¿hay maestros espirituales? Sí, sí. Justamente el tema de hoy va a ser el tema del maestro espiritual. Para introducirlo, vamos a volver un poquito sobre lo último que habíamos hablado la semana pasada, que es la diferencia entre religión y espiritualidad. Cuando hablamos de religión habíamos dicho que hablábamos de una metodología, de un sistema, de un conjunto de reglas y regulaciones, de un protocolo, de un ceremonial. Todo eso es religión. Y eso está sujeto siempre a tiempo, lugar y circunstancias. Surgen distintas religiones, de acuerdo a distintos periodos históricos, en distintos lugares geográficos, por distintas situaciones sociales. Entonces, cada religión está enmarcada de esa forma. La espiritualidad es un paso más, que es universal, no tiene que ver con tiempo, lugar y circunstancia, y está fundamentado o tiene que ver con principios y valores. Entonces, voy a dar un ejemplo práctico. Supongamos la honestidad o la veracidad es un valor, es un principio. Eso, por esencia, es espiritual. Y es indistinto la religión que uno practique. Por ejemplo, si yo soy musulmán y soy honesto, es bueno. Si soy judío y soy honesto, es bueno. Si soy católico y soy honesto, es bueno. Y así sucesivamente, independientemente del protocolo, el ceremonial o la religión. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de este paso superador a la religión. Que puede ser practicado por todos, que es universal, es indistinto a tiempo, lugar y circunstancia. Y para aprenderlo, se requiere de un maestro. Porque vamos a necesitar una guía o un docente, alguien que nos eduque en estos principios y valores. ¿Son pasos unidos la religión a la espiritualidad? No, no tiene, no está relacionado. ¿No tiene que haber religión previa para llegar a la espiritualidad? Sí, puede haber, puede haber. De hecho, en la espiritualidad, como habíamos comentado la semana pasada, se toman elementos de la religiosidad. Supongamos, todo espiritualista reza. Ese rezo es un mecanismo de la religiosidad. ¿Se entiende? Tiene que ser, una cosa lleva a la otra. Digo, tiene que ser... Sí, una cosa lleva a la otra, o una cosa puede estar unida a la otra. Pero lo importante es que solo la práctica de una cosa no necesariamente es la otra. Entonces, supongamos, volvemos a la religión. Si yo soy religioso, supongamos, en una práctica que todos conocemos como el cristianismo. Si yo voy a misa, si yo participo de la liturgia, si yo rezo mi rosario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no desarrollo principios, los principios del cristianismo, como ser el buen samaritano, ser compasivo, el respeto al prójimo, el amor por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, soy solamente un mecánico de la religión. ¿Se entiende? Adiestré la técnica, o sea, sé cantar el Padre Nuestro, sé que a las nueve del domingo tengo que ir a misa, sé que cuando es Navidad, sé que ya sé las cosas mecánicamente, pero no estoy yo sumergido o desarrollando los principios que sustentan esas prácticas. Entonces, puedo ser un religioso libre o abstraído de la espiritualidad. Lo ideal sería usar la religiosidad como trampolín para dar el segundo paso y empezar a desarrollar principios que tienen que ver con la espiritualidad. Está claro. Te quería preguntar, digo, la espiritualidad es algo que ya está dada, digamos, ¿no? Lo que uno hace es la búsqueda de eso. Claro. Pero, digamos, no hay una cosa sin la otra, esa dualidad está siempre, digamos, ¿no? Sí. Nosotros como... No como oponente, sino como... No, sí, como una unidad, todo. Sí. Nosotros, como decíamos antes, somos espíritu por naturaleza. Claro. Entonces, la práctica de la espiritualidad es completamente natural para nosotros. El único problema que hemos tenido es que, al sumergirnos en este mundo fenoménico, nos hemos confundido respecto a nuestra verdadera esencia o quién somos nosotros. Entonces, como ya no sabemos quién somos nosotros, nos olvidamos o nos hemos perdido de que somos espíritu, por lo tanto, nuestra práctica natural es la espiritualidad. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que un medio, puede ser el maestro espiritual, es alguien que nos redireccione en el camino correcto o nos despierte a la verdadera realidad o que nos diga, mira, vos sos espíritu, lo que vos deberías estar haciendo como actividad principal es la espiritualidad. ¿El maestro espiritual es como el jefe de una religión? En algunas religiones sí, en otras religiones no. Bueno, habíamos comentado la semana pasada que, por ejemplo, dentro del cristianismo, el maestro espiritual supremo sería el papa, ¿no? El papa Francisco. Es un maestro espiritual. Es un maestro espiritual para los cristianos que siguen ese proceso. Y es como la autoridad máxima en cuanto a la espiritualidad de ese proceso en particular. Pero otras tradiciones tienen otros líderes o otros referentes. La iglesia católica, de hecho, nosotros conocemos lo que sería lo apostólico católico romano. Pero existe toda una iglesia católica o cristiana ortodoxa que tienen una figura similar al papa, pero se denomina el patriarca. No sé si alguna vez lo han visto, es un señor de barba, tienen otros vestimentas y demás. Entonces ahí ya tenés otro costado del cristianismo que nosotros, por lo general, no conocemos o no indagamos demasiado y ellos tienen su propio referente o líder o maestro. Y así con distintas tradiciones. En nuestra tradición en particular, en la cultura védica, no hay una única autoridad, sino que distintas personas, habiendo alcanzado distintos niveles de autorrealización personal en cuanto a la espiritualidad, pueden ser maestros espirituales para guiar a otras personas. Entonces, en nuestra tradición hay un abanico de maestros y uno tiene la libertad de elegir a aquel maestro con el cual más afinidad tiene, ya sea por su forma de ser, por su ejemplo, por su forma de compartir el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y Dios sería la espiritualidad toda? Claro, Dios es la fuente de la espiritualidad, exactamente. Es la verdad absoluta, es justamente el conjunto de todo lo espiritual. Exactamente. Qué bárbaro. Estaba pensando, digo, en los practicantes de religiones y el otro paso que viene o que sigue, que sería el ideal, el de llegar a la espiritualidad. Y cuando hablamos de maestros, por ahí no significa que tengamos que ser alumnos de ellos, simplemente me parece de tomar como referentes, pero pasa por nosotros. Sí. Llegar a la espiritualidad, no necesitamos del maestro. En nuestra tradición se aconseja sí tener un maestro para poder alcanzar ese lugar. De la misma forma que en realidad se aconseja tener un maestro para casi todos. Si uno, supongamos, quiere aprender a tocar la guitarra, uno tiene la posibilidad como autodidacta encerrarse en su habitación y experimentar con el instrumento hasta lograr tocar algo. Pero vayamos a la religión católica cristiana. Sí. Digo, ¿qué referencia podemos tomar de un maestro católico o maestro espiritual para llegar nosotros a la espiritualidad más allá de la religión? Dentro de la tradición cristiana hay grandes maestros. Jesús sería como una máxima figura, ¿no? Su forma de vida, su forma de pensar, el modo en que él se relacionó con su ambiente en su momento. Jesús, piensen ustedes, vivía en una época de represión, de opresión, donde el pueblo judío, que él pertenecía al pueblo judío, estaba siendo colonizado por una fuerza imperial llamado Imperio Romano, donde para ellos era muy difícil tener liturgias, tener charlas públicas. O sea, simplemente por ser judío en esa época había una cierta persecución. Y él, sin embargo, con su ejemplo, con su misericordia, con su fórmula de la paz, logró transmitir un mensaje que aún hoy, después de dos mil años, sigue vigente. Entonces ahí tenemos un gran maestro, San Francisco, podría ser otro gran maestro, una persona que nació en la realeza, en la aristocracia, tenía mucho dinero, podría haber vivido una vida de sumos lujos, decidió abandonar todo, donar todo a los pobres y tenía una vida más simple, dedicada a la meditación, a la oración, ayudar a los demás. Entonces hay grandes maestros en todas las tradiciones. No, aparte digo, el maestro sería el vínculo para llegar a Dios. Con Dios, exactamente, sí. Digamos, no necesitas que te enseñe nada, sino que es el que te da el paso o el camino a llegar a Dios. Exactamente. Bueno, de hecho, ya que hablamos de la tradición católica, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo dice, ¿no? Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces él mismo está marcando cuál es el rol del gurú o del maestro. El maestro es esa persona que te da la mano para que vos subas y conectes con Dios. Es como un... Y él en su intercambio amoroso con vos, lo que hace en realidad es disparar o gatillar sentimientos de amor innatos que uno tiene, pero él redirige eso y lo conectan con Dios. Y nuestra tarea, digo, en este camino es encontrar al maestro. Es encontrar al maestro. En nuestra tradición hay dos clases de maestros como básicos. Uno se llama Shiksha y otro se llama Diksha. El Shiksha es el maestro, por ahí más contemporáneo a mí, quizás en edad o en afinidad y demás. Y es el maestro, que puede ser cualquier persona de la cual yo tomo algún tipo de consejo o instrucción. Entonces supongamos que, no sé, yo tengo un problema o lo que sea, acuda una persona porque creo que él tiene la solución o que él puede darme cierta iluminación respecto a cómo solucionarlo. Él me da un consejo, yo tomo ese consejo, el problema se soluciona y yo puedo seguir referenciándome a esa persona como Shiksha. Sus instrucciones o sus consejos a mí me son útiles para yo poder desarrollar mi vida en el día a día. El segundo nivel, que se llama Diksha, es más formal y sería como mi maestro espiritual, entre comillas, formal, el ortodoxo, el que va a ser mi maestro. Que en realidad lo que hace ese maestro es introducirme en una tradición. Entonces él es como mi nexo, como decíamos recién, al contacto directo con Dios o al contacto con una metodología o con una ritualística, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto se utiliza como filtro, digamos? ¿Primero vas por acá para después llegar acá? Sí, a veces sí, a veces no. A veces por cuestiones naturales, quizás uno al comienzo de la búsqueda espiritual tiene muchas preguntas o muchas consultas, entonces por ahí se referencia más con un par, con un contemporáneo y recién después se entera de que, ah, ok, puedo llegar a tener un maestro. Pero ya en ese momento de que hay consultas y hay consejos y demás, la relación maestro-discípulo ya se creó. Solamente que se creó entre pares o entre personas más que están en el mismo camino, por así decirlo. Me quedó con la introducción que hicimos, esto de que es más fácil vivir en la espiritualidad que en lo terrenal, ¿no? Me quedo con eso. Sí, que es así, porque nosotros somos espíritu por naturaleza, entonces lo que nos cuesta en realidad es la materia. Lo que no nos cuesta porque es nuestra naturaleza original es el espíritu. Así que recomiendo ir hacia el espíritu y todo se soluciona. Qué grande. Alfredo y Florio, muchísimas gracias. Como siempre, trayendo estos temas que nos hacen bajar y pensar, meternos un poquito en nosotros para encontrarnos. Bolívar 3715, El Loft, con muchas actividades. Sí, lo que quiero comentar, si me permitís, Chacha, este viernes a las 20 horas nos vamos a juntar ahí en la puerta de El Loft, ahí en Bolívar 3715, y vamos a hacer nuestra segunda entrega de esta campaña solidaria de invierno, un invierno sin frío. Vamos a ir a distintos hogares y refugios de la ciudad de Mar del Plata que están albergando personas en situación de calle. Vamos a ir con medias, con guantes, con ropa, porque también mucha gente nos ha donado ropa en general, así que también la vamos a estar llevando. ¿Y se puede seguir donando? Se puede seguir donando, lo vamos a hacer todo el invierno. Esto va a seguir donando todo el invierno, pero gracias a Dios, como el caudal de donación es tan grande, en vez de tener que esperar, ya decidimos empezar a salir. Hicimos una donación hace 15 días, y ahora este viernes a las 20 vamos a hacer la segunda. Perfecto. Bolívar 3715, ahí está, Erlof, Espacio Espiritual. ¿Tenés algo pensado ya para el martes que viene? Para el martes que viene me gustaría, ya que lo hemos mencionado tanto, vamos a hablar del Bhagavad Gita. Dale. Vamos a hablar de esta Biblia de la India, vamos a desmenuzarla un poquito. Me parece bárbaro, porque es un compendio de... Sí, hay mucha información ahí. Hay mucha información, ¿no? Sí, sí. Dale, ¿la leíste? Hablamos un poquito de eso, ¿no? ¿La tenés? Sí, sí, lo leo todos los días. Todos los días, ¿eh? Ahí está, Alfredo y Florio, muchísimas gracias. Hasta las 4, claro, tenemos más chance en pop.